En su día mi San Juan de Estadeo, ahí le va su corridazo, suena y dice Hace mucho que no escucho, hace mucho que no veo Hoy le canto a este corrido, a mi San Juan de Estadeo, el protector de los pobres y todo México entero La labor de este gran santo no tiene comparación Tú le pides un milagro, y él nunca dice que no Le razas un novenario, y él cumple tu petición A todos los santos que hay, yo los llevo aquí en mi vista Jamás me olvido de ellos, también les prendo velitas Pero aquí en mi corazón, solo llevo a zancuditas Si Jesús le dio el derecho, y le dejó esta labor Si Jesús le dio el derecho, y le dejó esta labor Yo le canto con respeto y le rezo con fervor Cuando estoy desesperado, nunca me niego un favor En los momentos de angustia, él siempre ha estado conmigo Nunca me ha dejado solo, él siempre me ha protegido Al cesar lo que es el César, ya le cante su corrido A todos los santos que hay, yo los llevo aquí en mi vista Jamás me olvido de ellos, también les prendo velitas Pero aquí en mi corazón, solo llevo a San Judita